de las Américas, Silvan International Universities. Vamos con lo que está sonando en las radios. Lo que suena en todo Chile. Vamos con lo que suena en todas las radios de todo Chile. Así es. Lo más tocado, se baila y se canta también en rojo. Aquí está. En el Gran Rojo. En el Gran Rojo. Canciones para bailar y canciones para el corazón. Leandro Martínez, de Quiero. Te quiero y te llevo en cada partido de mi corazón. Te quiero, te llevo llenando mi vida. Te quiero, te llevo dentro de mi alma como una canción. Te quiero, te quiero. Te quiero, te amo. Canciones para todos los gustos. Ay, qué linda es la vida. 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 Y ella es Montserrat Bustamante, que suena en todo Chile. Maldita ignorancia. Pensar que serías, igual que en mis sueños, dulce y sutil. Que con tus te quiero tendrías mis manos todo mundo nuevo y me harías feliz. Maldita ignorancia, enamorarme de ti. Pensar que a tu lado yo sería feliz por creer que tu amor era ternura y pasión. Que con tus te quiero tendrías un mundo nuevo que alcanzaría el cielo. Las mejores canciones de Chile están en el Gran Rojo. A ver, dice... Todo el mundo a bailar. Maldita minuscule, use tu amor. Es que os garros pus a placa los jóvenes. Quieros, ¡bues despuésäsac sus para las leyes! Los ángeles,9 o y pure đó total en el Atl increase. Az fruta, fuerte y buen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por favor!